Seguramente escuchaste la noticia que dice que Neutrogena está retirando ciertos protectores solares del mercado porque podrían producir cáncer. ¿Es así? ¿Los protectores solares pueden causar cáncer? ¿Hay que dejar de usar protector? Te cuento todo en este video. En los últimos meses apareció una noticia en internet que decía que la marca Neutrogena estaba retirando ciertos protectores solares del mercado por presentar ingredientes tóxicos capaces de producir cáncer. La noticia se viralizó. Algunas personas fanáticas del protector solar entraron en pánico. Otras personas no tan fanáticas del protector solar por una razón u otra se hicieron eco de esta noticia para tratar de demostrar que ellos tenían razón. ¿Cuál es la verdad de todo esto? ¿Los protectores solares son tóxicos? ¿Podemos desarrollar un cáncer por utilizar protector solar? Momento, momento, no entremos en pánico. Veamos qué fue lo que pasó realmente. No tiran el protector solar a la basura todavía. Una empresa farmacéutica llamada Beilisur encontró que 78 lotes de protectores solares contenían un ingrediente tóxico llamado benzeno. Este ha sido asociado al desarrollo de diferentes patologías, entre ellas el desarrollo de cáncer. Los investigadores a cargo de estas pruebas remarcaron que la presencia de benzeno no estaba asociada a una única marca en particular o a un único protector solar. Se pudo observar por ejemplo que algunos productos dentro de una misma marca poseían benzeno mientras que otros no. Por ende no es que todos los protectores solares de una determinada marca poseían ingredientes capaces de generar cáncer por lo que ahora todos nosotros vamos a ser víctimas de esta enfermedad. No. Al parecer fue problema de ciertos lotes de algunos productos en particular. En respuesta a esto, Johnson & Johnson, el laboratorio detrás de Neutrogena y Avinno, sacó del mercado por completo ciertos protectores de estas dos marcas. Básicamente para evitar que aquellos productos contaminados lleguen a sus clientes. Entre los protectores que se retiraron del mercado se encuentran estos. A partir de esto en las redes sociales empezaron a aparecer anuncios de este laboratorio pidiéndole a sus clientes que descartaran dichos protectores. De nuevo, no porque todos contuvieran benzeno, sino como una medida preventiva, ya que no hay manera de testear a todos los productos para determinar cuál tiene benzeno y cuál no. Es más fácil eliminarlos a todos y no correr riesgo. Muchas personas no se detuvieron a leer el porqué de este anuncio y se malinterpretó la información, acusando a los protectores de ser malos para la salud. What? No es así. Nada más alejado de la verdad. ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido un idiota. En mayo de este año, la empresa que llevó a cabo estos estudios toxicológicos le pidió a la FDA de Estados Unidos a través de una carta que sacara estos productos del mercado, los cuales contenían benzeno. Productos de muchas marcas, no solo de neutrógeno. Pero, ¿por qué tanto problema con el benzeno? ¿Qué es el benzeno? No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida. El benzeno es un químico industrial que se puede encontrar, por ejemplo, en los cigarrillos, pesticidas, etc. Y es un conocido carcinógeno. El exponernos de manera sostenida a este producto a lo largo del tiempo puede producir alteraciones en nuestra salud, como por ejemplo el desarrollo de leucemia. Lo curioso es que no existe un valor de benzeno que sea considerado seguro para el desarrollo de protectores solares. Por ende, ¿por qué es que estos protectores contenían benzeno? ¿Por qué solo algunos contenían benzeno y otros no? Al parecer, fue un problema de contaminación durante la producción de los protectores solares afectados. En algún paso de la cadena productiva, algo o alguien que seguro ya fue despedido hizo que parte de los protectores solares que se estaban produciendo fueran contaminados con benzeno. En total, se testearon 294 lotes de protectores distintos de diferentes marcas, de las cuales a varias se les solicitó que quitaran del mercado algunos de sus productos orientados a protegernos del sol, ya que contenían niveles detectables de benzeno. Estas son algunas de las marcas involucradas. No todos los productos de estas marcas dieron positivos para la detección de benzeno. Se considera que fue un tema de lotes de producción, los cuales fueron detallados en la petición de este laboratorio a la FDA. Una vez realizada esta petición, Johnson & Johnson, el laboratorio detrás de Neutrogena y Abino, realizó sus propias pruebas, detectó benzeno en ciertos protectores solares y decidió retirarlos por completo del mercado. Se lanzó un comunicado para que todas aquellas personas que hubieran comprado estos protectores los descartaran. El comunicado dice, por una cuestión de seguridad estamos sacando de circulación todos los lotes de estos protectores solares en aerosol. Dejaron también en claro que ninguno de sus productos debería contener benzeno en su formulación, sino que claramente fue un caso de contaminación que no saben cómo se produjo. Ahora bien, ¿hay manera de saber si mi protector tiene benzeno? ¿Hay manera de saber si mi protector está contaminado? Dado que la contaminación fue por lo visto accidental, no hay manera de determinar si mi protector fue también afectado durante el proceso de producción. Repito, como el benzeno no forma parte de la formulación de ninguno de los protectores solares, no se lo puede hallar en la lista de ingredientes para saber cuál protector comprar y cuál no. Es por eso que si tienes alguno de estos protectores solares que podría estar afectado, lo mejor será que lo descartes. Entonces, en conclusión, ¿los protectores solares son tóxicos? ¿Pueden producir cáncer? ¿Hay que dejar de usar protectores solares de Neutrogena? La respuesta es no. Los protectores solares no son capaces de producir cáncer. Como mencioné antes, lo que ocurrió en este caso fue que ciertos lotes de protectores solares fueron contaminados con benzeno. No se sabe todavía cómo. El benzeno es una sustancia capaz de generar cáncer luego de exponernos a ella durante un período prolongado. Las marcas implicadas en este accidente ya están trabajando para retirar del mercado aquellos productos que puedan contener benzeno y que puedan implicar un riesgo para la salud de la persona que lo usa. En caso de poseer alguno de estos protectores pertenecientes a los lotes afectados, lo mejor será descartarlos. Bajo ningún término hay que suspender el uso de protector solar. Es por eso que si estás viendo este vídeo y tienes alguno de los protectores implicados en esta noticia, te recomiendo que lo descartes y compres otro que no esté dentro de la lista de lotes y marcas afectadas. No dejes de protegerte utilizando protector solar. El protector no produce cáncer. ¿La exposición solar sin protector? Sí. Si les gustó este vídeo por favor denle un like y compártanlo. Cuéntenme acá abajo en los comentarios si habían escuchado de esta noticia y si tienen alguno de los protectores implicados. Si les gusta el contenido de mi canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. No se olviden tampoco de seguirme en instagram y yo los veo en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!